Vino a las 8.24 Ya sabes lo habíamos cerrado Que bueno Pónganse a estudiar Porque viene un examen Marcha de algo Pero no das el tema No das que el tema va a ser De todo lo que hemos De todo un poquito De todo un poquito Y dicen Las predicciones que cuando Estela comienza a venir a conferencias Públicas Y Anita afirma Es porque el examen está a la vuelta de la esquina Ya mero Ya mero Preguntas Dudas He venido He venido a las Vamos a hablar Acerca de la cabala Últimamente Me he dado cuenta De personas Que me dicen Que están estudiando cabala Y algunos Argumentan que la cabala Únicamente viene siendo De comprensión Para los judíos Nosotros no somos judíos Ni tampoco Vamos a adentrarnos Exclusivamente Al estudio De la cabala Que pasa O pasaría Si ustedes Están viviendo acá El lunes Martes cabala La semana siguiente cabala La que sigue cabala Se aburren Afortunadamente La Gnosis Viene siendo Diversidad Y no podemos Menospreciar Los aspectos Cabalísticos Ya que En todos ellos Hay sabiduría Pero el conocimiento Gnóstico Tiene una finalidad Y cual es El despertar De la conciencia Y el despertar De la conciencia Implica Un conocimiento Individual Un conocimiento En el aspecto Mental Espiritual No únicamente Físico Porque lo físico Lo podemos Aprender En una enciclopedia Por internet El funcionamiento Orgánico Pero lo otro Lo espiritual Eso Difícilmente Se va A aprender Mediante Algún libro O Una conferencia Online Como me dicen Me estaban sugiriendo Hace poco Oye Unas conferencias Online De magia No amenaza Prefiero ir yo A esos lugares Y darles La información O que vengan Ellos acá Y así es Un trato Directo Y los alumnos De magia Han visto Que se termina La clase Y todavía Hay más Prácticamente Tengo que salir Corriendo Porque si Por ustedes Fuera Si por ustedes Fuera No se termina Esto Pero es bonito ¿Qué nos dijo Pitágoras Sobre los números? Los números Son entidades Vivientes Los números Hablan Por sí Y nos dicen Muchas cosas La ley De los cincuenta y dos Agos Está regida Por la ley Del cielo Recuerden Ustedes Que existe La ley Del tres ¿Cómo se llama La ley Del tres? ¿Y qué significa Triamax y Carmo? Una creación Primero Debe Crearse Lo que corresponde Para que exista Y es ahí Cuando entran En función Las tres Fuerzas Primarias De la naturaleza Cuando entran Los Implementos O complementos Para llevar a cabo Dicha creación Pero una vez Que Se lleva a cabo La creación Se necesita De un orden De lo contrario ¿Cómo sería Un lugar Donde no exista Orden? A fuerza Es necesario A fuerza Se requiere De una disciplina Y esa ley Es conocida Como La ley Del siete O Esta Para Parchi No Ley del tres Ley del siete ¿Por qué La ley del siete? ¿Qué pasa En el hombre Cada siete años? Hay un cambio Hay una En nuestro organismo Se regenera Hay un tipo De madurez Las células Se regenera Incluso Incluso Eso lo apreciamos En los Cacos Si no que lo diga Estela por experiencia En los Perros Ya yo no sé Si en los Otros animales Que cada Se marca Se marca Eleta Para Parchi No Que viene Siendo El siete Se dice Que un año En un guagua O en un gato Equivale O equivale A siete años De un humano Pero no Quiere decir Que El animalito Este Envejeciendo Cada Siete Digo yo Que es Un tipo De madurez Veamos Al perrito De un año Veamos Al gatito De un año Como si fuese Un niño Que tiene Siete años Hay algunos Veterinarios Que si lo Aceptan Hay otros Que no Porque esto No se puede Comprobar Pero la gran Mayoría Si lo Aceptan Como que Dijéramos O nos Preguntaran Demuéstrame Que hay Cada siete Años Un cambio En el Organismo Del ser Humano Eso ya Se ve En el Comportamiento Pero El Ectaparaparquino Es el Que se Encarga De ordenar Cuantos Días De la Semana Son Siete Y que Pasaría Si aparece Por ahí Raúl Por ejemplo Diciendo Yo quiero Que sean Ocho O nueve Días En la Semana No se puede Ya existe Un orden Cuantas Notas Musicales Son las Que Rigen Siete No puede Decir A mí Es que Yo soy La reencarnación De Beethoven Y desde Este momento Declaro Que van a Hacer Ocho Notas Musicales No Son Siete Notas Musicales Son Siete Regentes Siderales Para la Humanidad Para el Ser Humano Siete Etapas Psíquicas Que Denotan Como Nosotros Vamos a Comportarnos Durante La vida Y por Donde Le busquemos Siempre Encontraremos El Siete Digo yo Estoy en Costa Rica Y la gente Suelta La pieza ¿Por qué? Porque aquí Nosotros Escuchamos La mención Del número Siete Ah sí El siete Pero allá Es otra La La forma De Comprensión Viene siendo El trasero Vean ustedes Cómo De un lugar A otro Cambia La información Cambia lo que Nosotros Digamos Lo dice Mi hermano El mastón Vélez Y es que En ocasiones Yo te escucho Hablar Y dices Cada cosa Que yo nada más Me quedo Observándote Y te veo Con una naturalidad Al igual que yo A ellos Los escucho Y dicen Cosas Palabras Que si aquí Se vienen A decirlas Nosotros Vamos a Argumentar Que groseros Que groseros Son Que groseros Que Yeteros ¿Cuál es la forma De hablar? La costumbre ¿Y qué tiene que ver El épta Para Parachino? ¿Cómo Vamos a decir Que actúa El épta Para Parachino? Utilizando La ley De los 52 Aos Recuerda La conferencia Influencia Planetaria En el hombre Cada Siete años Se lleva Un cambio Y en este Aspecto De los 52 Aos Desde el momento De nuestro Nacimiento Comienzan A regirnos Siete Etapas Que a saber Son las siguientes Otros O Ti O Ti O I I Gracias. 7 etapas que ahí estamos viendo y cada etapa está regida por 52 días 5 más 2 7 Ahí está la ley directa para Farshinov Desde el momento de nuestro nacimiento los primeros 52 días esa etapa corresponde a la que se llama inicial propicia para iniciar actividades propicia para empezar a programar propicia para empezar a proyectar lo que nosotros vamos a llevar a cabo es una etapa muy buena porque en base a como vayamos planificando estaremos viendo un resultado he escuchado a alumnos gnósticos que dicen la ley de los 52 algo se cumple al pie de la letra en mi ya no sé qué hacer ya que cuando me encuentro en etapas como papeles o malazo me va del cocodr para que estamos acá en la noces para conocer y si nosotros conocemos podemos enfrentar y trascender esa es la finalidad podemos estar en una tormenta y disfrutar con una persona que sepa que va a llover sencillamente al salir de su casa va a dejar las ventanas cerradas va a salir con su paraguas y con unos zapatos más o menos para capotear los charcos y por qué no un impermeable pero esta gente es tan inmadura porque siempre los escucho con lo mismo dejé las ventanas abiertas bueno pero si sabes que estamos en época de lluvia y aunque veas un sol esplendoroso Jalapa no es una ciudad en la que vamos a confiar argumentando que sol no llueve por qué nos trae sombrilla o paraguas es que no me gusta siempre los pierdo nadie les manda a ser tan irresponsables por qué no se ponen o traen a la mano el impermeable bueno en fin bueno hay que saber enfrentar todo lo que se venga y estar preparados si sabemos si sabemos que estamos en época de lluvia perfecto traigamos el paraguas traigamos la sombrilla que no queremos cargar un tremendo sombrillón de playa pues hay chiquitas y llueva o no llueva es mejor prevenir bueno bueno y en este caso nosotros prevenimos así es como nos preparamos para enfrentar todo aquello que se venga en la vida estela no tiene la nueva clave ¿verdad? bueno y a ver si apoyas por favor a tele poniéndose en su teléfono es que estoy esperando llamándole José Luis bueno tu teléfono tiene wifi no si yo pues si pero no a ver ahí este lado si no le das el tuyo está no etapa inicial iniciar cosas que no van a dejar durar mucho se planifica 52 días una etapa muy hermosa los otros 52 días corresponden a una etapa que se llama regular no es mala pero tampoco viene siendo de bonanza ya y a ver si el de tele tiene también una etapa que no es mala es un término medio algunas cosas las disfrutamos otras no salen como nosotros hubiéramos querido y el reloj sigue su curso ya que los otros 52 días esa etapa corresponde a una que se llama papeles y en esta de papeles tenemos una claridad mental agilidad en nuestro pensamiento todo lo que sea de tipo intelectual como que se nos facilita la correspondencia se agiliza los trámites se acortan todo fluye como el agua en el aspecto de tipo intelectual propicia para aprender no me salgan con que oye ponme el examen cuando yo esté en la etapa de papeles la siguiente etapa de 52 días corresponde a la que llamamos papeleo si es la anterior hay una fluidez y claridad mental en la siguiente viene siendo una obstrucción tardamos un poco más en reflexionar la correspondencia no llega a tiempo a su destino los trámites se alargan nos la hacen cardíaca se nos dificulta la inspiración total que viene siendo como un bloqueo y hay ocasiones en las que nos bloqueamos tiene o no tiene tiene o no tiene wifi si no tengo la etapa de papeleo hay que estar preparado para cuando nos encontremos aquí ya que a la hora de tomar decisiones debemos pensarlo más detalladamente no le vamos a decir a las personas señor señora me encuentro en la etapa de papeleo y durante estos 52 días no voy a tomar decisiones digamosle eso al jefe en la oficina no scorer ¿cómo se interpreta papeleo? papeleo el papeleo viene siendo que te cuesta se te dificulta un poco el pensamiento confusión estamos más propensos más propensos a confundirnos hay buenas oportunidades que se van a presentar en cualquier etapa de la vida y sin importar la etapa que corresponda se necesita analizarla para ver que tan conveniente es suponiendo que cuando estemos en la etapa del marazo nos llega una buena oportunidad y digamos no déjenme pensar vamos a analizarlo ustedes saben que la liebre brinca en el momento menos esperado no necesariamente tiene que ser en el día puede ser en la noche puede ser en la madrugada así que el papeleo como que nos obstaculizamos en el pensamiento y llega uno a hacer un trámite intervalario no encuentras el expediente se perdió el expediente o simplemente el trámite intervalario no es al norte va lento todo va más lento y era José Luis bueno sigue el teléfono ya la siguiente etapa de 52 días recibe el nombre del pueblo es una etapa muy bonita miren ustedes se comenzó por la etapa inicial ya para este entonces comenzamos a recibir una etapa buena una etapa en la que se disfruta esto no quiere decir que no haya contratiempos que quede claro como el día que fuimos a la playa salimos al mar todo muy bonito y hubo por ahí un pequeño contratiempos así que al estar en la etapa del pueblo es un florecimiento comienza a florecer lo que nosotros hemos sembrado ya no se diga la siguiente etapa de 52 días que se llama buenas nada más que ahí se recomienda no abusar no irse a los extremos a los excesos unas por ejemplo micheladas marca pere eso hay que hacerlo más seguido tampoco nos vamos a estar amarrando la trepa si se nos presenta la oportunidad de disfrutar la vida vamos a disfrutarla no vamos a salir con que no debo excederme es que ayer comí muy rico y hoy son 500 pesos nada más hay que disfrutar la vida y en la etapa del buenazo únicamente no abusar de los excesos y cuando llegamos a los últimos 52 días a partir del día de nacimiento que corresponde a la etapa del malazo no vayan no vayan a trabajar pues corren no me van a decir jefe jefe como me encuentro en la etapa del malazo ya no voy a trabajar no ¿no coincide con nuestra fecha de nacimiento? ¿cómo? malazo coincide con la fecha de nacimiento son los últimos 52 días antes de llegar a la fecha de nacimiento ahorita va a ver cuando comience a sacarlo aquí en esos 52 días se recomienda que nosotros reflexionemos analicemos meditemos es una etapa en la que se recomienda reposo si en otras etapas como por ejemplo en papeleo se nos recomienda que analicemos bien antes de dar un paso pues acá analicemos antes de pensar dar el paso y se nos van a presentar buenas cosas puede ser en la etapa del malazo recuerdan ustedes el yang jing de los chinos una cabecita una cabecita pero me refiero que esto pinte como quisiéramos a lo que voy es dentro de lo negro no todo es completamente negro hay algo blanco no todo es completamente blanco hay algo en ello el yang que el cielo si yang creo que yang se escribe con que creo yang y yang lo positivo y lo negativo te viene siendo lo mismo karma y dar acción y consecuencia así la etapa del malazo pero si es una etapa en la que se recomienda reposo reflexión analizar hay personas personas que sacan su ley de los 52 a 2 en una tarjetita y ahí la pueden traer para saber en que etapa se encuentran ustedes en la vida veamos mi caso soy de febrero dice soy de febrero todo el mes de diciembre son 30 46 o sea 30 16 46 quiere decir que desde los últimos días de diciembre posiblemente los últimos 4 días de diciembre o 5 yo me encuentro en la etapa del malazo por ley estás en tu tierra por ley la etapa del malazo pero vemos que es todo lo contrario sí para qué estamos en la Gnosis para trascender a Anita le tocó conocerme cuando yo durante muchos años no fui a mi tierra y créanme que habían años en los que yo decía Dios mío que se termine este año para ver si el siguiente me va mejor ahora lo que estoy diciendo que llegue diciembre señor porque ya me voy salen contados no cuenten conmigo el hombre propone y Dios dispone vemos que ahí se invirtió no voy a decir porque uno haya sido una blanca paloma pero arriba saben lo que hacen y a cada quien le dan lo que necesitan y lo que se ha ganado así que yo encontrándome en la etapa del malazo como si fuera el buenazo ahora imagínense ustedes en la etapa del buenazo desayuno en las palomas no como en las palomas desayuno en rinconado y cero pan bueno si el pan de Berlín una buena hamburguesa de Berlín una buena torre ese pan caña exquisito pero todo eso es porque uno tiene que luchar para trascender si siempre vamos a estar en lo mismo rodeados de negatividad hay gente que le ofrecemos un boleto mira te ofrezco este boleto ah para que yo soy muy salado nunca me gano nada ya está decretando viene una persona un día a comprarme una loción de San Juan y servirá eso de ti depende de tu fe ah eso no sirve la guardo y que y porque la guarda porque usted usted mismo está diciendo que no sirve para que la va a comprar no 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 déme la bueno deja de andar haciendo decretos absurdos entonces cada quien es el arquitecto de su propio destino y no podemos ni debemos echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede porque nosotros somos responsables y debemos ser maduros que están rechando la culpa al vecino es que tú tienes la culpa hay gente que llega oye y nos piden un consejo y resulta que no salieron las cosas como hubieran querido tú eres el culpable una persona así me vuelve a pedir un consejo y no se lo vuelvo a dar ¿puedo borrar eso? sí iniciamos la parte sin vuelvo en chola yo espero no equivocarme porque no me equivoqué tengo que regresarme y encontrar el error me van ustedes a ver hacer esto ¿saben qué significa esto? ¿verdad? son los huesitos ¿no? ¿por qué no? ¿los meses? los meses estos son los meses yo digo los huesitos los meses que caigan en mudillo tienen 31 días los que caigan en la depresión tienen 30 o 28 enero febrero marzo abril mayo junio julio diríamos agosto ahí mismo julio y agosto son los únicos meses que tienen 31 días septiembre ¿cuántos días tienen? octubre noviembre y diciembre por eso me van a estar viendo haciendo esto llegaba un compañero de trabajo y nos decía ah fue unido escoge ¿cómo que escoge? sí cuéntanos dos ¿cómo está eso? sí porque si esconde este es hospital y este es panteón ay Dios mío María Zelaya ¿cuándo naciste? el 18 de febrero del 1953 no te toca o si te toca acuario sí 18 de febrero del 1953 en este caso nada más el año 18 de febrero 18 de febrero 18 de febrero 18 de febrero 18 y 10 días más 28 ¿verdad? marzo tiene 31 días 30, 41, 51, 52 12 de abril no, ya se pasó uno me pasé 11 las cuentas 1 y 1, 2 3 y 2, 5 lo hago si ven ustedes que por ahí vendo la pata me corrigen por favor para sacar la pata y reiniciar enero, febrero, marzo abril son 20 días de abril abril tiene 30, ¿no? 30 días 30 días sí entonces serían 10 ¿no? voy a estar fallándome la matemática es que ahorita estoy en la etapa en que sí tengo claridad por eso sea claridad sí, porque eso no se pasa tan de todos los días son 19 días de abril ajá mayo ¿cuántos días tiene? 31 en este caso yo pongo 31 días de mayo 31, 19 51 51 me falta ¿cuántos días? ah, sí 50 31 50 me faltan dos días ¿verdad? para completar el ciclo de 52 y pongo 2 días de junio y sumo 9, 10 y 2 12 12 llevo 1 3, 4 y 10 llevo 5 ¿cuántos días tiene julio? 30 30 así que digo 28 días de junio julio 28 pongo 24 ¿por qué 24? 8 porque si yo pongo aquí otra cantidad no me va a dar 52 8 y 4 12 12 12 12 y 2 y 1 5 5 pero con tanto María Senayna pues esto es tuyo si si esto es para ti y luego esto lo burro para seguir con otra persona julio julio tiene 31 30 31 sobran 7 días de julio tuve una profesora de español en el colegio y un día nunca falta por ahí el sabio hondo que quiere saber más que su maestro profesora y por qué está contando así con los dedos porque así nunca me voy a equivocar y se me da la gana de contar así era de pocas fungas ella ya con el tiempo llegó a ser presidenta municipal de Lima y una de sus hijas también fue presidenta municipal y hace poco compartí una foto de ella del día del negro y ella se celebra marcel taylor así que como Anita está subiendo esto para los hijos que vean esta si vi una foto de celebración del día del negro mi profesora marcel taylor así que julio 7 días agosto tiene 31 días no es así 31 o 30 no agosto 31 enero febrero marzo abril mayo junio julio y agosto esos dos meses tienen 31 días y si yo sumo aquí María Tenayla 31 y 7 me da 38 tengo que agarrar 14 días de septiembre y sumo 7 y 1 8 y 4 12 ya la vibraste María Tenayla ya pasó el papeleo entonces ahorita yo en que etapa estoy ahorita estás en abuela 63 años tengo 63 años mejor es lo hago y luego lo explicamos septiembre tiene 30 días julio, agosto, septiembre 14, 14, 14, 28 son 12 días ¿verdad? no la edad sí 12 de septiembre 14 no, ok no 14 y 14 28 16 días son 30 de septiembre son 30 son 16 no es así 16, 26 y 4 30 y de octubre 31 7 30, 47 5 5 6 y 1 7 y 5 12 3, 4 y 1 que se lleva 5 de noviembre nos sobran 25 días no, esa es es la etapa buena no buenazo pues se perdió 800 como que no a peleos a peleos bueno tiene razón Anita ¿está para? ¿está para? o tanto estar aquí ya saben vimos que de noviembre sobran 25 y 27 noviembre diciembre 12 buenazo ahora viene la hora de la verdad y vamos a ver porque yo llego la hora de la verdad ¿cuántos días sobran de diciembre? 4 4 enero haría serayna nace un 18 aquí tengo que poner 17 y donde no me dé esta suma 52 me tengo que regresar a encontrar 7 y 1 8 y 4 12 gracias al apoyo de ustedes gracias a los cálculos físico-matemáticos nucleares y salió te digo es que nada más son chispazos si por eso María Celayra esto no tiene que ver nada con tu año de nacimiento es con el día de nacimiento la ley de los 52 avos 1 2 3 4 5 6 7 7 etapas de 52 días 52 por 7 7 por 2 14 7 por 5 35 y 1 ¿cuántos días tiene el año? 166 excepto el bisiesto yo creo que no estamos en año bisiesto cuando es año bisiesto ahorita les digo cómo se redondea eso tú que naces un 18 de febrero a partir de ahí hay que comenzar a tomar o a formar estos paquetes o estos módulos de 52 días ¿cuántos días nos están sobrando para terminar febrero? 10 días porque febrero tiene 28 días casi 10 días y pones el mes de marzo sumamos 30 más 10 nos dan 41 necesitamos tomar 11 días los primeros 11 días de abril y sumamos 1 y 1 2 3 4 5 ¿cómo se ve esto? los últimos 10 días del mes de febrero todo el mes de marzo y los primeros 11 días del mes de abril te encuentras bueno y todas aquellas personas nacidas el 18 de febrero así que llegando a tu casa mañana aparece un letrero se saca la ley de los 52 aparte sí consulta mil pesos te dejas me traes 700 y yo con 300 no sí está interesando todo tiene que costar hacemos las cosas gratis con desespera ya les he comentado cuando yo estuve en Olisaba hasta para ir al baño déjenme las cartas y me consulta con el péndulo el colmo de los colmos a las 7 de la mañana y es que voy a hacer es de viaje a ver si me consultas gratis y cuando les digo a partir de hoy el que quiera una consulta es de tanto creen ustedes que me volvieron a consultar ya no se acabó la magia se acabó la magia se acabó el encanto y luego salen con el pretexto es que lo divinal no se debe cobrar bueno eso vaya y dígase lo adiós aquí yo soy aquí sí aquí sí se cobra porque hace falta yo no voy a llegar a la gasolinera ah es usted mócico llénale el tanque a la refaccionaria póngale las cuatro llantas al carro de Frank y es gratuito para él qué bonito ¿verdad? ya que Eduardo me mandaron un cheque por ahí ya había dos pero no tiene que caer muertos ¿sabons eso? Gracias.